¡Suscríbete al canal! La recuperación operativa de una aeronave que fortalece las capacidades de la Fuerza Aérea del Perú. Hablamos de una aeronave que atenderá con celeridad y eficiencia traslados aeromédicos desde y hacia zonas alejadas de nuestro territorio y así podremos salvar más vidas. El avión que la FAP hoy devuelve al servicio apoyará en las múltiples ocasiones en que el país sea golpeado por graves eventualidades como el fenómeno El Niño, terremotos, incendios forestales, inundaciones, desbordes, huaicos, entre otros. Este twin order de la FAP realizó su última misión el 22 de junio del 2017. En el año del 2022 la institución tomó la decisión de iniciar el proceso de recuperación usando su propio presupuesto, evitando con ello generar algún gasto adicional al Estado peruano. Y eso es de reconocer, porque el presupuesto que se transfiere a los ministerios y en este caso a través del Ministerio de Defensa a la FAP ya haya sido utilizado para la recuperación total de esta aeronave. Felicito al personal técnico que trabajó en la recuperación y también a todos los suboficiales que pudieron poner la mano y el corazón para dar un mejor servicio a nuestras hermanas y a nuestras hermanos. Gracias a las capacidades profesionales de los integrantes de los servicios técnicos de la FAP, SEMAN y SELEC, hoy contamos con una aeronave que cumple con los estándares internacionales. Próximamente el Perú contará con una segunda aeronave twin order recuperada, que será puesta también al servicio de la ciudadanía para atender las necesidades de transporte aéreo en la región sur de nuestro país. Así, seguiremos avanzando y poder dar toda la logística necesaria, no solamente a la FAP, sino también a nuestra Marina de Guerra y a nuestro Ejército del Perú, para que estas tres Fuerzas Armadas, obviamente nuestra Policía Nacional, estén al servicio de los más de 33 millones de peruanas y peruanos y podamos recuperar la paz y podamos atender a nuestras hermanas y hermanos allá en los lugares donde el fenómeno del niño o los terremotos nos puedan afectar. Recuperar la paz en nuestra patria nos genera unidad a todos nosotros en ese diálogo sincero, abierto y sólo con unidad y en paz podemos buscar desarrollo. Y nuevamente reitero mi felicitación al personal técnico profesional en la recuperación de esta aeronave. Sólo unidos podemos sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 ¿Cómo se ha llamado? ¿Hay muchas de las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano? Bueno, hay testimonios que señalan que han estado de juicio más presionando a el superfecto, la señor presidenta Martín. Sería bueno que también pidan la declaración de los otros superfectos, no de los cuatro que han presentado ahí tendenciosamente. No voy a hablar más al respecto. Está la Fiscalía que investigue y que llegue a la verdad de los hechos. Lo que sí puedo decir es que dejen de difamar a mi hermano, que él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a los prefectos y sus prefectos o algún modo económico del Estado. Muchas gracias. A la permanencia del ministro de Defensa, Presidenta. Se está consultando a la Presidenta una moción de censura que se anunció en el Congreso contra el ministro de Defensa. ¿Se le evalúa si es que habría un cambio en el gabinete? Mire, el Premier y los ministros y las ministras están en constante evaluación. Nosotros somos respetuosos de la autonomía de las instituciones y el Congreso está en esa autonomía de interpelar o censurar ministros. Así es que nosotros, yo espero que en cuanto lo llamen al ministro o al Congreso, él pueda hacer su descargo como corresponda y estaremos evaluando también. ¿Qué es la confianza del ministro de Defensa? Estamos hoy día con el ministro de Defensa acá y ratificamos nuestra confianza con el ministro. Respecto al señor Cerro, por favor. A usted mencionado en reiteradas ocasiones que la frontera de nuestro país, en especial el norte, se encuentra bastante resguardada. Sin embargo, el alcalde del centro poblado Santa Rosa, en el Amazonas, Iván Llovera, ha indicado que no es así. Que solo hay 10 efectivos de la policía sin canoas. Habla también del personal de la Marina, indica que no pueden hacer sus trabajos de resguardo porque no tienen combustible. ¿Qué le dicen esas autoridades que indican que no hay resguardo en las zonas ilegales? Voy a verificar, yo tengo informe del ministro del Interior que toda nuestra frontera, además hemos declarado las ciudades fronterizas en estado de emergencia para que la policía, en la cantidad que considere, puedan estar presentes. Esa información no la tengo precisa. Preguntaré al ministro del Interior y estaremos corroborando con el alcalde de la ciudad. ¿Qué podría comentar acerca de eso? ¿85% de desaprobación? ¿Qué es lo que podría comentar acerca de eso? Me gustaría que las encuestas las hagan ahí donde está llegando el estado, donde nunca antes había llegado. No tengo la data de dónde vienen esas respuestas, es decir, que nosotros seguimos trabajando. Nosotros, la población sabe que estamos trabajando para resolver las necesidades del pueblo. Las encuestas son válidas, pero no son mi preocupación. Se le está consultando a la presidenta respecto a Vladimir Serrón, a la búsqueda que realiza la policía a efectos de ser capturado, porque es buscado por la justicia. Miren, yo creo que el que tiene miedo de enfrentar su situación legal es él. Mi recomendación sería que se ponga derecho. La policía y el equipo de inteligencia harán el trabajo que corresponda. Buenos días, muchas gracias.